El consejero de Educación, Fernando Rey, ha criticado que la nueva ley educativa que prepara el Gobierno apoya de forma clara a los nacionalistas. Los partidos nacionalistas ahí donde gobiernan, pues sí que en líneas generales son muy favorables de este texto, claro, les beneficia, porque beneficia de una idea fragmentada del país. Y bueno, pues esto es un proyecto de ley del que no se habla de dinero en absoluto. Así lo ha señalado en el marco de la conferencia sectorial que se ha celebrado en Madrid, donde ha rechazado la posibilidad de devolver las competencias en Educación al Estado y en la que también ha dicho que es el propio Ministerio quien impide alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. Lo cierto es que los consejeros de las comunidades autónomas, con invencia de qué partido tenemos, podríamos poner un acuerdo con relativa facilidad sobre los temas educativos, porque nosotros gestionamos el día a día. Fernando Rey se ha referido además al decreto ley aprobado por el Gobierno que obligará a cotizar por los becarios de formación profesional. Y el Ministerio de Trabajo les ha colado un gol también por toda la escuadra, como en ese ministerio parece que es la costumbre, y ni siquiera ellos sabían qué iba a suceder. Bueno, esto es un disparate absoluto y todo el menudo no más, da igual qué signo, no le he dicho, por favor, hagamos algo, porque esto no puede ser. Se cargan las prácticas de la formación profesional, porque la cantidad de dinero que habría que asumir, que además es absurdo, porque la finalidad de la medida es puramente cosmética, que es engordar artificialmente el número de cotizantes de la sociedad social, lo cual, en fin, estos fuegos de artificio a los que nos tiene acostumbrado el Gobierno central. El proyecto educativo pasará ahora al Consejo de Estado y después a las Cortes. Aunque el consejero de Educación cree que tal como está el contexto político del país, hay muy pocas probabilidades de que este nuevo texto entre en vigor.